Para Baciendesur.com, la web deportiva del sur del Perú, estamos con Gelbel Bardil de Cornejo, el jugador de la Salle que acaba de dotar al ejército por el básquet de la categoría C. Dime amigo, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo has estado peleando? Ha sido un partido muy reñido, que hemos tenido que darnos, dar todo lo que teníamos y esforzarnos porque queremos campeonar y queremos llegar muy lejos. ¿Y ahora cómo te vas a preparar? ¿Cómo van a ser los entrenamientos con respecto a la siguiente fase? Siempre los entrenamientos van a ser duros y siempre lo serán. Nosotros tenemos una meta que es llegar al sudamericano y queremos que se cumpla, por eso vamos a dar todo lo que tenemos para intentar representar bien a nuestro amado país, a nuestra ciudad que trabajaremos. Dime, ¿a quién agradeces toda esta participación? ¿Quiénes te han apoyado? ¿Tus amigos, familiares, el preparador? Agradezco a todos, a mis amigos, al entrenador Willy Werner, al equipo de básquet, a mi hermano, a mi mamá, a todos en general por darme su apoyo, a la tribuna, a todos, porque es fantástico que tengas gente tan grande apoyándote en todo momento.